Empresarios de la comunidad que nos acompañáis, operadores turísticos y agentes de viaje, medios de comunicación, amigos, amigos, muy buenos días y bienvenidos a esta presentación de la campaña de Navidad de Castilla y León. Gracias María y Alba, de la compañía mayor y soletana Valkyria Teatro, que hoy están dinamizando y también además este acto de forma extraordinaria, gracias a Yasmín, que bueno, es que uno se queda ahí, pero extasiado, ¿no? Parece que estás ya aquí tu cuñado ya dándote así en la espalda diciendo, oye, que es la cena ya, ¿eh? O sea que, de forma interpretando y transmitiendo lo que es hoy Castilla y León y todo lo bueno que nos podemos encontrar en nuestra comunidad durante la Navidad. Y gracias, por supuesto, a todos los asistentes, agentes de viajes, operadores turísticos, periodistas, que habéis querido estar presentes en este acto promocional con el objetivo de que podáis ejercer como embajadores de toda la oferta turística que tenemos en Castilla y León y, de forma especial, con nuestras propuestas turísticas para estas fiestas navideñas. Vosotros ya conocéis y sabéis, permítidme que os tuté, que Castilla y León es un destino patrimonial, natural y etnogastronómico único. Y lo es en cualquier época del año. En primavera, por ejemplo, es una estación ideal para visitar nuestros 28 espacios naturales con sus ríos y cascadas, conocer la comunidad a través de su, iba a decir, de su Semana Santa, de sus Semanas Santas, o recorrer sus conjuntos históricos y sus bienes patrimonio mundial, por ejemplo, como el Camino de Santiago ya en Puertas del próximo Jacobeo 2021, o, por ejemplo, como el gran centenario de la Catedral de Burgos, que tendrá también lugar en 2021. En verano podemos disfrutar de una Castilla y León abierta y festiva, con sus festivales, sus más de 100 fiestas de interés turístico y donde vivir miles de aventuras a través del río Duero o del Canal de Castilla, así como en escenas de ríos y lagos, practicando turismo activo o descansando en nuestras playas, porque sí, aunque no lo parezca, y aunque sea una comunidad de interior, tenemos playas y una variada oferta de turismo fluvial. El otoño, este maravilloso otoño que nos acompaña, es la época multicolor en los bosques de Castilla y León y es la mejor época para practicar enoturismo de la mano de nuestras rutas del vino, algunas de las cuales están hoy aquí presentes, conocer nuestras bodegas centenarias y otras modernas también y recorrer los montes disfrutando de la micología o desconectando con nuestra oferta de turismo rural. Y en invierno, antes, durante o después de la Navidad, es el momento de conocer la parte más selecta de Castilla y León, disfrutando de la calidez y de la calidad de nuestra oferta de alojamientos, pero también de nuestros productos gastronómicos, degustando y saboreando nuestra oferta gourmet, nuestros productos selectos que nos diferencian y que nos hacen únicos. Y para ello, para vivir con intensidad la Navidad en Castilla y León, hemos preparado un paquete de experiencias turísticas de Navidad con más de 130 propuestas diferentes que los potenciales turistas y visitantes van a poder encontrar en nuestra página web con todo detalle, con todos los servicios que ofrecen, así como con sus tarifas y todas las recomendaciones para que su Navidad sea diferente. Hemos trabajado con el sector empresarial de la comunidad en más de 130 experiencias, como he comentado, y que vamos a poder disfrutar desde hoy hasta el próximo 29 de febrero. Experiencias singulares, con propuestas especializadas y realizadas a la carta para el turista más exigente, experiencias que van a hacer sentir y vivir al turista una Navidad diferente y apasionante en Castilla y León, experiencias que hemos querido clasificar en cinco tipologías. Navidad gourmet, para los paladares más exigentes, con propuestas no gastronómicas únicas y actividades en nuestras ocho rutas del vino, como son, por ejemplo, las matanzas tradicionales, las fiestas de los primeros mostos o los magostos de castañas. Navidad rural, para todos aquellos que sueñan convivir la Navidad pegadas al terreno, disfrutando del descanso, con la calidad que imprime nuestra oferta de turismo rural, buscando la desconexión del trabajo y de la rutina, pero a la vez deseoso de propuestas de visitas únicas en el medio rural. Navidad cultural y urbana, comentaban Alba y María, la cultura lo que representa. Yo siempre digo que somos historia y somos cultura, y si algo tenemos en nuestra comunidad es precisamente un enorme patrimonio cultural y patrimonial. Perdón, para aquellos que buscan cultura, patrimonio, compras y recorrer ciudades y entornos milenarios, con propuestas culturales en nuestros entornos urbanos, como los conciertos en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid, exposiciones únicas como la del Vaso Campaniforme, una de las mejores exposiciones que se puede ver hoy en día en Europa sobre el Vaso Campaniforme y sobre la arqueología, talleres infantiles, porque no debemos olvidarnos de los niños, o propuestas de ocio en nuestro Museo de la Evolución Humana. Navidad de naturaleza y activa, para los más aventureros, para los grupos de amigos, para los amantes del deporte y de la naturaleza, con nuestras propuestas de turismo activo en el medio rural, con nuestras pistas de esquí y puntos de nieve, con un montón de actividades de plena naturaleza. Aún no controlamos la meteorología, pero vamos a ver si estamos intentando también gestionarlo para que haya nieve. Navidad, por último, relax, para los viajeros que buscan el descanso en nuestras aguas termales, disfrutando de edificios patrimoniales únicos que les harán sentirse a cuerpo de rey. Sin lugar a dudas, una Navidad diferente es la que proponemos sentir, vivir y disfrutar en Castilla y León. Una Navidad que vuelve a la tradición, pero adaptada, siempre es importante estar al día, a las demandas más exigentes del turista y el viajero. Una Navidad inolvidable. Cuando aún falta un mes para que podamos disfrutar de estas fechas navideñas, alguno dirá, a ver si pasan pronto, y otros dirán, que vengan rápidamente, cuanto más rápido mejor, cuando aún estamos a tiempo de planificar nuestros encuentros familiares, cuando es el momento ideal para planificar planes y aventuras que vivir en familia durante las vacaciones escolares, es el momento de que Castilla y León presente en Madrid, como estamos haciendo hoy, su potencial a través de esta campaña navideña, que se va a poder ver y conocer a través de diferentes soportes promocionales, con imagen gráfica por los kioscos y marquesinas de las calles más céntricas de la ciudad, en una campaña de fuerte impacto visual con la que queremos llegar al público madrileño. Yo que he vivido muchísimos años en Madrid, que es, no sé si tengo dos o tres ciudades en mi vida, una de ellas es Madrid y estar hoy aquí presentando esta campaña, pues la verdad es que me hace sentirme muy feliz de dirigirme a todos los que fueron mis vecinos y mis conciudadanos en esta ciudad. No me extiendo más porque estoy seguro de que las personas que hoy nos acompañan, las maravillosas Alba y María, Yasmín, la chef María Luisa Banzo y la sumiller Pilar Cruces, van a saber transmitirles, mucho mejor que yo evidentemente, todo el potencial que nos ofrece Castilla y León esta Navidad. Estamos convencidos del éxito de esta acción promocional, porque esta Navidad, busques lo que busques, lo encontrarás en Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias.